Muy buenas amigos, bienvenidos a otro capítulo de The Witcher Mirad, en el mapa estamos ahora mismo en un puntito que tenía marcado Que estaba al lado de la última misión que completemos, que era un contrato de brujo Este marcado personalizado lo tengo porque este personaje ofrece la posibilidad de jugar una partida de win Que la estaba haciendo así a ratos y consiguiendo todas las cartas disponibles del juego Pero así a mi bola, sin grabarlo, porque si no se me hacía el juego hasta el 2020 todo lioso Entonces lo estoy haciendo poco a poco y cuando vean partidas como los torneos que sé que van a venir más adelante interesantes Cuando tenga los mazos bien preparados, entonces sí las voy a enseñar Estas partidas tontas y de ir consiguiendo cartas por los diferentes taberreros, las estoy haciendo así a ratitos Vale, voy a quitar el marcador personalizado y fijaos, tengo una misión disponible en interrogante Que no sé qué tipo de misión es, pero bueno, la tenía preparada y con este vídeo aprovecharemos para activarla Y a ver si es una principal, no, principal no puede ser, será una de estas secundaria o ya veremos, quién sabe Tenemos aquí al lado, será el enano este, a ver qué dice Cuesta mucho encontrar trabajo por aquí, brujo, hola, chaval, este es profesor enano, no sé quién es Vamos a darle caña a ver qué nos cuenta el personaje este Hola, vengo de muy lejos para buscar a mi hijo Vale 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 Bueno, bueno, relájate, relájate que está aquí, general Depende de lo que pague, claro Tu hijo podría estar muerto, no, tranquilo, relájate ¿Por qué has venido aquí? ¿Por qué decidiste buscar a tu hijo ahora? Él escribió letras, a mí, a su fiancée, regularmente Ellos vinieron en la posta cada semana y de repente, se pararon Esto fue igual a él Algo había sucedido, yo sabía Bueno, pues los soldados, ¿te han dicho algo? ¿Sos hermanos en los brazos te dicen algo? Algunos no hablarán de todo, otros mentirán Este maestro, por ejemplo Él me dijo que Herodobirth, mi hijo, ha dejado el campo para scout Y no regresó ¿Por qué? ¿Es eso inalguable? Vale Bueno, si no es problema, dime, dime ¿Qué aspecto tiene? A ver qué dice Vale, Melena con dos fuego ¿Será un tío pelirrojo con el pelo largo? Vale, un tío pálido Pelirrojo, lo típico Vale, sí, te ayudaré, pero No hemos hablado de negocios, Geralt Que te estás perdiendo facultades Venga Lo que fuera, dice Vale Bueno, es más Como el intendente hemos completado la misión del contrato de grupo Es posible que a nosotros sí que nos cuente Lazos de sangre Seguimiento de la misión Este habla con el intendente acerca del hijo de la noble Vamos a ver qué tipo de misión es Que creo que Lazos de sangre Es una misión secundaria Por lo tanto, vamos a seleccionarla Es de nivel 12, es un poquito más elevada de la que tenemos nosotros en este momento Pero nos atreveremos Con las espadas rotas, con la coraza rota ¿Qué más da? Vamos a hablar con el intendente A ver qué tipo de esta señora Que dice que el dinero no es problema Pero no nos ha ofrecido ninguna cantidad ni nada Igual nos da todo lo que tiene Y un saquito de estos de moneditas Pero bueno Es una misión secundaria La tenemos que hacer Y las pienso completar todas No pienso fallar ninguna en todo el juego O sea Vamos a ver el juego al 100% Todo lo que ofrecerá Misiones Los objetivos Bueno Estamos cerquita ya Venga, intendente Cuéntanos lo que sabes de este chaval O le pego fuego a la tienda La segunda vez que lo digo Al final ¿Quieres que te rompa las gafas o qué? Desgraciado Vea A ver qué dice Bueno, ¿y qué más da? ¿Me vas a contarlo o no? Pero dime dónde está Vale Nuevo objetivo Lazos de sangre Tenemos que ir hacia la zona de pantano En la que dice que una unidad fue derrotada Y no que ya decía nada por vergüenza O bueno Por no Por no ofrecer datos De que alguna Cosa había sucedido Con los soldados de la zona Entonces vamos a coger el caballo Para adelantar Y nos dirigiremos rápidamente Hacia la zona Son 300 pasos Lo cual los haremos volando Con el caballito Venga Por aquí adelantaremos más Muy cerquita Espero que no nos salga Bueno Supongo que será a lo mejor el No puede ser el monstruo De nivel 22 Que hemos visto hace un ratillo Porque Esta misión es de nivel 12 Es casi pareja con el nivel Que llevamos en este momento Por lo cual no es ningún problema Creo que ha ganado bastante colores vivos El juego este Con el parche Yo noto como que Está todo Más vivo Más colorido Me gusta Me gusta Bueno estamos dentro de la zona de área Encuentra tus sentidos de brujo Buah el cadáver Dicen ya Lo llevamos mal Aquí nos ofrecen la posibilidad De encontrar Bueno no se bien Un monstruo Venga Un gol Vamos reactivar el escudo No No estamos haciendo mucho daño Vale ya Hemos perdido el escudo Pero aprovecharemos No 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 Vale ya nos han dado Venga uno menos Cuidado Cuidado Vale no podemos hacer muchas tonterías Con La armadura que nos queda Pero si que podemos coger Los objetos especiales Después de matar a los monstruos Porque son muy importantes Venga Seguimos buscando El rastro del suelo Mira aquí tenemos Ya sabemos que es lo que ha pasado Geralt intentó escapar Pero se quedó atrapado En el cenagal Un blanco perfecto Para un alar Cuidado No pero la espada Chaval la espada Bueno tenemos que mejorar La señal de irden Para ampliar el círculo En el suelo Y así podemos hacer La señal alternativa También Pero bueno Nos faltan un par de niveles Para poder hacer Lo de que ponemos en el suelo Una especie de estaca En la que todos los que pasan Por allí Les veo Venga Adiós Todos los que pasan Cerquita de la estaca esta Les afecta un rayo Que les paraliza Es una magia Es una magia muy interesante Que voy a desbloquear Dentro de poco Que me gusta bastante Eh ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde estará? Bueno aquí tenemos Bueno esto lo acabamos Mira las pisadas Hay que seguirlas A ver que nos dice aquí Huyo Hacia pantano Creo que tiene que ser Hacia el interior Por como No esto lo tenemos ya visto Vale seguiremos Es fácil Por aquí Por aquí Mira aquí tenemos otro cuerpo No sé qué Un caballo Es esto Los desertores intentaron Escapar a caballo Pero parece que los ataparon Aquí ¿Y qué más? ¿Qué más? Las pisadas Se terminan aquí O continúan Esto debe ser El inicio De Vale Voy a pantano Lo tenemos Estábamos yendo En dirección contraria Bueno seguiremos las pisadas Y ahora si vamos En la dirección correcta Este área de búsqueda No es No es que sea grande Como el anterior Oh está aquí Madre mía que ha pasado Buah a ver El chaval era pelirrojo Y pálido Y este es pelirrojo y pálido Está colgado aquí Madre mía Menos mal que no tenemos Una cámara digital De la época No podemos documentarlo Así la madre no verá la foto Le contaremos lo que ha pasado Es mejor que no lo vea Pero bueno Lo tenemos aquí Probablemente será él Pero tengo que encontrar Algo más para asegurar Pues no sé Pálido Pelo largo Pelirrojo ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Qué buscas, brujo? No sé El área es muy pequeña ¿Qué puede? Bueno, aquí tenemos Puyo a pantano No, chaval Si esto ya lo he dicho antes El área la tienes más para adentro No lo tengo muy claro ¿Dónde estará? Vale, aquí en el suelo Tenemos un librillo A ver La carta sin enviar Leer Puede que sea esta mi última carta Mientras escribo Me invade la congoja Porque he deshonrado a la familia Les he fallado a mis camaradas de armas A la hora de la verdad Me faltó valor No pido perdón Pues no lo merezco Solo os suplico Que recéis por mí Os deseo lo mejor Querida madre Es una carta hacia su madre Ya lo tenemos más claro Esto que... Bueno, no nos queda más remedio Que ir a la madre Y comunicarle las noticias Este brujo parece que sea un emisario Un portador de malas noticias A pesar de que muchas veces Salvamos la vida de mucha gente Y hacemos Cosas heroicas La mayoría de las veces En este juego Nos estamos encontrando Con desastres de gente muerta Y tenemos que comunicar las noticias Es algo que no me gusta mucho La verdad Sobre todo pedir las recompensas Después de De todo este trabajo sucio Pero bueno Cosas buenas Cosas malas Pero no deja de ser Trabajo de brujo Así nos hemos Convertido Así que Belen Cuidado Relajemos aquí No sea que le demos un golpe A alguien sin querer Y la liemos Y nos empiecen a atacar Porque normalmente Todos los soldados A los que hacemos algo malo Tienen un nivel exageradamente grande Comparado al nuestro Bueno Madre de Pelirrojo Si la verdad que es mal rollo Muy mal Venga suéltalo Compañero Murió en combate Desertó Lo atraparon Aquí si nos deja elegir Una cosa un poquito decente Para un final Bastante feo La verdad Murió en combate Si su padre A saber como murió también Pero bueno Quiero dejar que le deje su cuerpo En la casa de la familia En la casa Afraid de que no sea posible Se ha matado en el bosque No puedo incluso hacer esto Para él Es que le deje en una tierra Madre mía Mira, cógelo y vete de aquí Que esto es muy mal rollo Muy mal rollo, nos han dado Misión cumplida, lazos de sangre Misión completada, la secundaria Puntitos, ocho de experiencia No son muchos, la verdad Y cincuenta coronas, es la misma cantidad de dinero Que nos ofrecían por el contrato de brujo En el que hemos matado a la bestia anterior En el último vídeo, vale Así que nada amigos, espero que No sé si diría que os haya gustado La verdad, el juego este está bien Todo es bueno, todo gusta Pero esta misión no es que haya sido para tirar cohetes En fin, dejadme un buen like Por el esfuerzo de Geralt más que nada Y lo que ha sufrido para tener que comunicar esta noticia Lo compartís, suscribiros Porque en el siguiente vídeo Si que tengo la intención de hacer una misión principal de estas de las buenas Un abrazo amigos y nos vemos en el próximo vídeo